muy buenas a todos bienvenidísimos porque hoy estoy muy muy feliz de decir que hemos vuelto hemos vuelto a los soulsborn vale pero ya no puedo decir al reto dark souls porque ya lo superamos pero volvemos con algo muchísimo más grande desde mi punto de vista y es con algo que me hace mucha mucha ilusión aparte de como veis y como escucharéis un dale subidón vamos a jugar a elden ring por primera vez para mí lo vamos a hacer también como estaréis viendo aquí de una manera diferente de la mejor manera que para mí la única manera que me apetecía jugar a este juego que es con un mod que es el simple scope para poder jugarlo ni más ni menos mano a mano con un buen equipo con mi hijo vieru vieru buenas la tío me hace mucha ilusión pero no te imaginas cuánto podemos jugar juntos no estás como emocionado muchísimo bueno es decir lo primero que bueno cuando esté viendo está este vídeo felicitar felices fiestas a todos porque estamos es navidad bien cuando la gente esté viendo esto será navidad aunque realmente esto sí que se acabará de pasar justo ahora justo ahora navidad seguro pero estamos en fiestas cuando estáis viendo esto así que bueno pues felices fiestas a todos y lo que os decía vamos a jugar en elden ring bien y yo vamos a jugar en este modo en el que permite jugar con todos los objetos con todas las posibilidades pero poder jugar los dos a la vez la partida vale el juego y tengo que deciros que bien ya ya se ha pasado él lo ya lo tiene hecho lo ha hecho él solo sin ayuda sin invocaciones sin nada como siempre a su manera y ya lo tiene superado así que además pues no servirá para para que para mí pues como siempre me sirva también él como una gran guía no y además para afrontar este desafío yo solo dudo que lo pudiera hacer así que nada me parece que es una familia muy muy diferente de porque de vídeos de elden ring habrá miles en youtube pero jugado así muy pocos y en español yo creo que poquísimos también así que vamos a empezar sin más dilación vamos allá vamos a empezar tenemos el menú principal vale sólo probamos si funcionaba el mod o sea que sólo hemos hecho nada justo el principio del juego hasta la primera una zonita de nada pero para probarlo solo así que no hemos hecho nada más vamos a la partida nueva y bueno vamos a elegir el personaje lo primero que tengo que deciros que yo ya me lo he creado vale vamos a ir un poco diferente a lo que he ido siempre yo siempre he ido oa guerrero oa caballero en todos los souls y esta vez voy a ir a confesor porque también hemos pensado que evidentemente bien él siempre irá mucho más al ataque pero si vamos a jugar en cooperativo estaría bien que alguno de los dos tenga pues milagros también poder atacar y ayudar a distancia así que para mí es muy nuevo porque voy a un personaje que un tipo de personaje que no lo he hecho nunca que es el tipo este confesor o clérigo vale que tiene pues escala a fe vale entre otras cosas para poder hacerlas y vamos a ver qué tal no bien pero ya teníamos hecho la área para no perdernos en todo el rollo vale yo ya me creo un aspecto y así ya tenemos al personaje a tope venga ya tenemos al personaje tengo que sólo que me falta escribir al nombre vale bien y ya es escogido el regalo y el regalo a los cojo ponemos como siempre el dardo vale y edulto todo todo pipipín recuerdo voy a pillar la semilla dorada vale y eso nos da un estos extra un estos extra pues venga genial terminar así comenzar una partida estás de acuerdo sí por supuesto bueno vamos allá qué emoción bien qué emoción tío la vez cuando probamos el mod que yo rezaba para que funcionara y igual cuando lo vi por primera vez es que impresiona mucho verlo a jugar a estar jugando al lado tuyo me flipó mucho esperemos que siga yendo así de bien lo único que salía como así raro era que bueno bueno me callo me callo escuchar esto así que no lo vi los altes rápido para no hacer un spoiler ya no lo vi lo que no me voy a hablar como si no lo vi lo que no lo vi que no lo vi ya la han liado ya la han liado y en nuestro casa y en nuestro casa y en la lluvia la luna en el entretenimiento Pongo el aire y y y y y y y y Se mataron entre ellos, ¿no? Por el poder. Uy. Un guerra que llevó a abandonar por la esperanza. Oh, se levanten ahora, ¿se mataron? 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 bonito nombre siempre hacen lo mismo siempre hacen intros que te quedas flipado a ver, a ver, ¿qué pasa ahora? y alguien más alguien a quien la gracia volverá a bendecir surgimos a tarnished of no renown cross the fog to the lands between to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord bueno, pues nos acabamos de alzar ya está vale ahora me avisa de que está el cooperativo vale bueno, está en inglés algunas cosas sí que habrá algunas cosas y sobre todo que la manera de coger los botones me lo marca con el teclado pero bueno, no pasa nada vale, bien acabo de estar y ya estoy en la capilla ¿vale? ahí hay ese objeto que brilla aquí a la derecha se coge con la Y sí vale, iba con la Y, ¿no? a ver, leer el mensaje primero aunque el camino sea tortuoso e incierto reclama tu lugar en el círculo de Elden muy bien hasta aquí arresto os mandado el dedo marchito de sin luz ¿vale? bien y ahora ya hay una puerta adelante la abrimos, ¿no? ¿bien? sí, sí, sí me he de acostumbrar que ahora los botones se han cambiado, ¿no? y puedes saltar ¿puedo saltar? es verdad, lo acabo de hacer sin querer con la X, ¿no? con la A bueno, con la A me cago en puedo saltar vale, acabamos de abrir la puerta, ¿vale? capilla de la espera ¿esto lo tengo que hacer yo solo de momento? sí, ¿no? sí sin nada correr es como siempre sí, correr sí es lo único que no debe haber cambiado vale rodar lo de saltar me mola, ¿eh? ahora hay un puente a ver si aquí hay algo escondido no atracar, sí escudo, vale esto del confesor o clérigo me gusta es muy parecido al final a un caballero y creo que tienes un talismán, ¿no? para usar un hechizo ¿cómo se hace eso? si le das a la flecha de la izquierda la flecha de la izquierda sacarás un talismán anda te veo una cosa así así vale ¿y tienes algún hechizo equipado? curación ah, pues si le das al L1 ¿sí? se hace el hechizo vale, pero no lo hago ahora porque vale, vale vale, es que vendrá un jefe o algo aquí, ¿o qué? sí joder, empezamos bien, ¿no? ha de matar, supongo, ¿no? ha de matar jeje bueno, vamos a verlo guau mira, ya lo he hecho, sin querer no tengo estos no no tengo estos tampoco, claro vale me dejo matar, ¿no? sí igual mátame, venga, va oh, oh me ha matado qué lástima muertes más no, que ya no tenemos muertes más además he visto que aquí ya no va de muerte sino de bosses derrotados ¿eh? el marcador ese ya no está este no cuenta ya, ¿no? bueno, creo que se puede volver en algún punto como en el Demon's Souls que puedes intentar ganar al al boss este o primer boss para hacer un bueno, hay una cinemática alternativa pero lo lógico es que te mate vale, hemos vuelto a la mierda estamos en la miseria a vez o sea, nos dan la oportunidad y la cagamos a la primera es que somos lo peor estoy viendo la cinemática vale, y ahora anda un caballo bueno no sé ah, mira es el bicho ese que te lleva es un caballo no, no es el bicho este con el que puedes moverte ¿no? por el juego pero aún no no lo tendremos es que no las he visto a las cinemáticas torrentera al fin lo hemos encontrado al fin lo hemos encontrado lo estoy esperando vale como que no se ha vuelto a revivir me parece no parece volvemos a levantarnos vale y ahora aquí al frente hay como las puertas a una capilla y un árbol dorado y al de lágrimas carmesí vale ahora me acaban de dar esto y el de las de maná ¿no? genial ya podemos jugar ¿ya nos podemos unir? venga pues dime al inventario inventario y hay un objeto que se llama tiny great pot voy tiny great pot a ver sí lo tengo pues lo usas eso será siempre para poder unirnos ¿no? sí ya está ya está vale ahora vengo funcionará por favor dime que funcionará que funcionó el otro día estaría enceando sí, sí bien ya estás creo detrás tuyo detrás tuyo detrás de ti imbécil bien 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 bueno por favor así me recibes espera que tengo que hacer el gesto ¿cómo se hace? en el options ya la estoy liando ¿eh? options ah vale lo veo ahí como gestos ¿no? sí puedes llegar con las flechas vale ya lo veo qué guay pero porque vas con taparrabos mira que culito bien por favor muy guapo te veo con tu barba verde también es muy característico de ti los colores ¿este quién es tío? ¿no dice nada? si puedes hablar con la y no estoy hablando estoy hablando hacia el aprendizaje y el recuerdo recuerda las artes de la guerra vale vale espérate espérate ah que sí que hay que hablar con él tirar aquí me de tirar el tutorial está en un agujero y ese árbol no debe hacer nada con eso no no vale anda mira que bien vale aquí hay una hoguera ¿no? sí si vas a la pestaña de viales te puedes poner otro gracias a la semilla ah vale viales añadir una recarga ¿no? sí ya lo tengo vale genial asignar cargas de viales vaya voy a hacer muy de maná yo no entiendo que yo necesito tenerlo ¿no? sí porque eres bueno tenemos que aprender cómo usarlos será curioso eso porque claro entonces para poder que se me activen las cosas y seleccionarlas tengo que darle al cursor ¿no? por lo que veo ¿cómo? sí para en el menú yo ahora no veo nada ¿no? dale la y ah vale así se quedan siempre no sé un momento y en combate se ve siempre tranquilo vale ok vamos a hacer ¿no? sí hazlo tú el tutorial espera ah en este juego hay una cosa que se llama un contraguardias que si bloqueas y luego atacas tío se me ha puesto se me ha puesto un tutorial mientras estaba peleando tío increíble dime dime perdona si mientras bloqueas te dan un golpe y luego atacas es más fuerte ah está bien eso ¿puedo hacer parries como siempre? sí otra vez no espérate es que me salen tutoriales cuando me vienen a atacar tío toma tuyo bueno hazle algo que no quiero más tutorial tío que no me salgan textos cuando me atacan que va ala venga me sale todo el rato un texto cuando vale seguimos tienes estamina infinita si no estás en combate esto se puede pillar ¿no? sí vale es para craftear estamina infinita si no estás en combate digamos los dos ¿no? bien sí toma los remos acábalo qué ilusión tío qué bien y es que se ve perfecto espera que te estaba haciendo el bloqueo ¿no? ya bien esto es una locura estar cuando contigo ¿qué te has pillado tú de personaje? ¿qué tipo de personaje? marginado bueno es que tú estás al nivel que tú te has patado todos los todos Bloodborne todos los Dark Souls el Lendring y Sekiro o sea tú ya uno y otro ¿no? a la vez nos dan las cosas los objetos los podemos pillar los dos ¿no? me parece los del suelo sí pero los que dejan los enemigos solo uno esto es un abuso así con el con el L2 curación urgente lo que estoy mirando si está en los oscuros que no lo puedo usar ¿no entiendo yo? no vale tengo varias estrategia del asesino curación urgente tengo dos a ver ¿qué hace? vamos a mirar en inventario ¿no? supongo sí en el apartado de hechizos vale mira tengo el curación urgente restaura una pirámide de DPS y el otro silencia los pasos y reduce el daño o sonido por caída hostia bueno está bien bueno de momento para empezar ¿no? curación nos cura los dos sí, sí, sí le voy a equipar este por si lo necesitamos es este de gracia anda bien, bien seguimos seguimos ¿por aquí es? no otra vez otro texto sí, lo mismo si haces muchos ataques cargados al final les rompes la posición a los enemigos también a los jefes y les puedes hacer un party eso con todos vale los ataques cargados los ataques cargados hacen que pierdan la postura si mueres puedes revivir aquí hay un boss sí qué bien ahí va espérame, espérame claro vale me acabo, vean ¿es esto un boss? sí dale un golpe te has agachado toma para ti madre mía como mola ¿no? soltado de Godric ha sido asesinado muy bien no nos deja nada no ah mira voy a probar esto ahora ¿cómo era para curarlo? para usar la curación L1 L1 bueno pero tienes que tener el talismán en la mano ¿y por qué no lo tengo? porque yo ah, porque tengo que claro, claro o tengo una cosa o tengo la otra ¿no? sí no me ha curado nada es que has usado el de los pasos muy bien pues sí que cura, sí además tengo que piar un poco la mecánica de todo pero bueno y más con esto que nunca he usado yo mira, una acción vale ah, mira, es donde estamos qué gracia o sea, esto es por si quieren hacer el tutorial o no vale hombre, no me pegué está feo, tío pegarle a un padre ah, bueno vamos a poner un boss derrotado ya tenemos uno uno mira, el primero aquí hay otra descansamos ah, te dice si es de día si es mediodía y puedes hacer pasar el tiempo anda qué guapos vale ahí hay algo que no sé qué es rebanadora de dedos dedo doblado de sin luz eso es para el cooperativo de verdad ah, vale vale vale, vamos sí muy bien ¿cómo se puede hacer un gesto sin tener que poner las opciones? no se puede no se puede ya abres tú, ¿no? gracias, Biaz mira, aquí hay alguien oh qué bonito míralo, tío ah, mira ves el castillo ese ese de ahí arriba sí sí y ves más a la izquierda que hay como una casa o una torre sí ahí es donde empieza el juego ahí es donde realmente empieza ahí es donde hemos muerto al principio coño hostia la idea ¿cómo hemos llegado hasta aquí? no sé no te lo preguntes ¿no? vale la activamos ¿no? genial vale mapa usa el mapa porque me están diciendo mil cosas ahora un poco rollo voy a ver con esta, ¿no? sí eres un sin luz ¿tú ves los textos bien cuando hablo? eh, no ah, bueno pero los leo yo también leeré un poco para que sepas de qué vas sin guías yo lo estoy leyendo ah, vale, genial esa redonda eso es como el enlace de, el cantuario de enlace hostia, mira que hay ahí el señor de momento no, ¿eh? creo que no vale, vale eh, ¿sigo hablando con él? sí, sí por suerte para ti sin embargo existe un rayo de esperanza pero es que no tienen doncella yo barré soy de hablar de la gracia la luz dorada que os da vida a los sin luz rayos dorados vale eso que es como los marcadores que no si te fijas en vale me identifica el camino vale ya me he hablado bueno, pero bueno el castillo de lo tormentoso en lo alto del acantilado el hogar del decrépito semidios Godric el injertado vale creo que es hora de que te marches vale ya está vale, pues este rayo que sale de la gracia te indica el camino principal ah, vale para hacia donde tendríamos que ir ahora, ¿no? que es esa iglesia esa iglesia ya está muy guapo esto, ¿no? te puedes tirar ¿eh? ahora que no te haces daño, tío vamos por aquí, ¿no? para que no nos vea el amigo sí, mejor ya no hemos de ir ahí por aquí debajo, ¿no? mejor qué bueno lo de la estamina, tío solo cuando hay boss, ¿no? se gasta y enemigos guay tío, se ve muy bien, ¿eh? el árbol ese qué bonito se ve el juego por Dios y este mote es una puta maravilla, ¿eh? iglesia de... ala mira, aquí hay algo, ¿verdad? una mesa forja puedes gastar runas y piedras para reforzar tus armas en algún punto de las 30 de la vez puedes conocer a un herrero que reduce aún más refuerza aún más tus armas ah, vale esto es y un objeto, ¿no? piedra de forja 1 ¿es para mejorar ya la arma? sí, pero necesitaremos dos, cuatro y seis para cada nivel hasta más 25 vale ¿lo con este? yo creo que eres un sin luz también veo que no es tu intención rebanarme el pescuezo bueno, bueno soy Kale proveedor del producto de alta calidad vale, este vende cosas, ¿no? podemos venderle también sí, pero no tenemos mucha cosa era por ver lo que tiene ya, ya vale ah, mira esto que son nota vial de milagroso son milagros pero no te dice lo que son ah, no, eso es te explica que pone a ver pone nota ruinas de una aposta ah, no son notas ah, para encontrar cosas debe ser vale, vale sí, pero es fácil de encontrar eso vale vale si te fijas tiene una cosa que se llama kit de creación si se lo compras ah, voy a mirar sí, sí en el ah, sí, sí que se puede hacer pues sirve para crear objetos y vendrá bien para un boss en concreto del final del juego lo compro ya, ¿no? sí ya la tengo adiós mira, aquí hay una si tienes kit de creación podrás fabricar diversos objetos a partir de los materiales que hayas encontrado es que me explica una de cosas tío entiendo que es normal al principio lo que no entiendo es que te salga cuando estaba peleando con gente es que no tiene sentido ya ¿qué es esto de memorización mágica? para los hechizos y milagros claro, esto será para mí, ¿no? sí, ahí te los equipas y ahora mismo tengo dos ranuras que son las que estoy ocupando y tengo justo estos dos encantamientos de antes ¿vale? vale bien pues ahí ya estoy ay cago está demasiado cerca de la O que iría a mirar vale vale bien ¿dónde vamos? hacia allí primero vamos a progresar hasta conseguir el caballo y luego ya podemos explorar lo que queramos venga hombre, yo creo que hoy para empezar pues pues hacemos no avanzaremos mucho más vamos mira, aquí hay un tío lo cargamos, ¿no? sí va bien uno menos esto hay que pillar estas hojas bien es para craftear pero solo necesitaremos unas en concreto bueno si lo quieres ir pillando tampoco pasa nada hay algo que brilla ¿es algo? fragmento de no sé qué sí también son materiales aquí hay un objeto ¿dónde estaba? aquí donde estoy yo voy Kukri vale aquí hay otro tío pasamos de ellos ¿no? sí vale ¿ves esa puerta de ahí? el portón ahí está la gracia donde nos darán al caballo ¿quieres que hagamos por aquí? vamos primero ahí y luego exploramos y además correcto si hay una gracia ¿no? así se nos matan ya no nos ahorramos todo ese camino ¿no? muy bien por aquí genial voy a ir para abajo a hacer destrozos wow ah vale ahora se viene cinemática que determinadas gracias supongo que vamos viendo cuando avancemos ¿no? supongo van pasando es solo unas cuantas luego es solo diálogo de habla vale mira esta es la que no se nos apareció este se parece a la de Majula tío del 2 un poco viajero que has logrado cruzar el mar de niebla Melina joder que bien se ve tío este juego wow ay esta no es ciega del todo pero le falta un ojo como a mi a mi personaje vaya también le he dejado un parche anda oíde hablar de las doncellas del dedo sirven a los dos dedos y ofrecen enseñanzas y ayuda a los sin luz sin embargo me temo que a ti no te acompaña ninguna yo puedo serlo para ti y te ayudaré a buscar el círculo de Elden no hace falta que me lleves contigo al pie del árbol a Oreo aceptar no claro si está decidido pues y si le digo que no que invócame por la gracia y transformaré las runas en poder vale que esto será como las almas no para subir de nivel una cosa más te confío este anillo si el vato de corcel espectral hablo cuando quieras atravesar grandes distancias invocará un corcel espectral su nombre es torrentera torrentera te ha elegido así que trátalo con respeto por supuesto puedo subir de nivel si quieres que transforme las runas en poder si la que mano se pose sobre ti solo será un momento vale a ver me dice que tengo número de runas 482 ah no puedo si me pido 821 y tengo 400 no sé pues no pues no gracias vale vale primero la Y ¿no? dejarla pulsada sí toma ya primero a cargarnos estos ¿no? sí esta zona se puede hacer normal estos carros siempre tienen un cofre con un arma vale todo tuyo amigo lo puedes pillar también espadón de juramento ya pues a ver espadón lo puedes llevar voy a mirar son 16 de fuerza no tengo 12 solo no puedo no puedo pero sé que por aquí en un carro de estos había un un objeto que al al mío le puede ir muy bien que es como un mazo lo buscaremos ah vale sí en ese de ahí delante en ese de ahí creo que sí sí vamos seguimos lo vamos a limpiar esto bueno estas estatuas tienen un mapa siempre es verdad si lo desbloqueamos ¿no? sí vale venga cuidado que ese está el cheto ¿no? que no nos vea sí ese es peligroso allá se va ahí viene uno espérale a que venga vale bien bien trabajo en equipo están dando flechas ese es el cheto pero aún habrá por ahí enemigos mira aquí hay también queremos ir a por esto primero y hay morciélagos morciélagos ¿son malos? sí cuidado el S2 en salto es muy bueno ah vale sí pero no son rápidos nada cierto ahora hombre puedo curar si quieres creo que a mí no me cura ¿no? no por aquí ya está lleven unos cuantos los podríamos llamar ¿no? para que no se nos vengan a todos de golpe con el que está cheto ¿sabes? sí aclavemos a este hostia me ha dado a mi tío hay un lobo vale también hostia ahora viene todo dios aquí va el lobo muerto va a mí me lo carne no a mí no me cura a ti no tío qué putada vale bueno vamos despejado pues ya no aquí hay algo antes de matar a ese entramos aquí en todas las ruinas siempre hay como un calabozo de estos ¿y hay enemigos? depende normalmente hay solo un lobo ceniza de guerra y suatón tormentoso y eso se lo puedes poner a las armas ah vale a ver cómo va ¿en dónde? ¿en equipamiento? en un herrero ah con un herrero vale tengo este pico hostia oye pues pues hace daño le tiene pinta que es bueno vamos a buscar eso también quiero probar el mazo ese a ver si me va está aquí el chetado es este ¿no? pero ya no queda nadie sí vale ¿tiene vida? ah no sé no sé el palo es mejor ¿sí? sí uy perdón no tranquila que bueno que guay es una locura de guapo vale entonces era este de ahí creo sí hay uno ahí vale solo hay uno voy hay dos vale yo voy a por el otro ¿vale? vale no ha sido rápido vengo uuuh mamá he soltado algo vale tenemos el es el mazo ¿no? sí ¿qué tal va? ¿no? a ver si lo puedo llevar ¿lo puedes llevar? ¿cuánto es? es 18 de destreza bueno pues voy a subir fuerza de momento ¿no? un poco también va a ser muy importante subir vigor sobre todo pues mira vigor y fuerza ¿vale? vale genial vale ¿dónde vamos bien? podemos hacer o el camino principal o ir a explorar yo ya yo haría lo que es el para para el vídeo así yo haría contigo principal pues por el portón y crees que podemos ir ya al portón ¿eh? sí sí ahí que un chuel gigante del cielo pero podemos pasar de él directamente porque es muy fuerte de momento no ¿no? pero hemos de derrotar a todos los bosses posibles ¿eh? acuérdate sí sí pero eso no somos ah con el L1 atacas a la izquierda ah vale como ya un desgraciado vale claro cuando estoy tan cerca tú ya no puedo invocarlo ahora sí vale bien mira aquí hay algo que me deja con el círculo aceleras me ha dado el traje de esta gentuza vale pues vamos bien yo te sigo tú tira primero por aquí ves ese bicho de ahí arriba hostia sí pasamos de él ¿no? yo te sigo a ti yo te sigo a ti oh ¿te han dado? me ha dado pero bueno sigo en pie vale he pasado este árbol cógelo todos estos árboles son semillas doradas para los estos ya estamos ¿no? eso es el peligro vale pues te sigo hostia lobos así aquí caen unos lobos del cielo porque sí ¿no? no vale bien aquí hay una gran fio qué bueno lo del camino tío que te lo marca sí flipando ay me hallo podemos mejorar los viales otra vez ah vale ah claro por eso del árbol ¿no? hemos encontrado sí y hablar con melino ¿qué le digo? ¿añadir una recarga? recarga sí se ha añadido una recarga genial bueno de hecho lo bueno de este que ves es algo que que se agradece es que cuando hay algo que puedas mejorar se te añade un círculo en lo que puedes hacer está bien está bien eso en esta casa hay que mirarlo aquí hay algo ¿qué hay aquí? llave de espada pétrea vale por el mundo hay como unas puertas de niebla que se abren con esto ah vale y aquí hay una chica ¿no? sí todo el mundo ha sido injertado todos los que vinieron conmigo cruzaron el mar en mi nombre y lucharon por mi sangre y todo para que les arrebataran los brazos las piernas hasta la cabeza injertárselos a la araña ¿lo sabías? si la araña te injerta te conviertes en una crisálida parece una broma de mal gusto me han dado un gesto en caso de todavía soy una cobardica estamos gastando fuerzas vamos que está cagada de miedo ¿podrías llevarte a este pequeñina? a mi la me ha dado la medusa vale la pobre se merece a alguien más valiente que yo los espíritus parecen tenerte en alta estima creo que a la pequeña le gustaría contar con tu compañía ¿hablo más con ella? no ahí está vale pues seguimos el camino venga queda poco ya ¿peleamos? si pues a veces bajar es acostumbrarse vaya equipo chaval vaya equipo los mejores pero menudo equipo tú tienes más vida que yo te has subido más vidas he subido un poco claro he subido uno de vida la verdad yo tres hostia claro todo ha habido ¿seguimos así? sí sí andando que está al lado mira hay algo sí estos son como los lagartos una trampa ¿no? por lo que veo un poco sí hola muerto lo tengo lo tengo sí 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 súbete al caballo porque voy ya está ya está ¿qué era lo que nos está disparando? una ballesta ¿dónde está mi caballo? es muy cerca ¿y cuándo aparece otra vez? vuélvelo a invocar te pide un estus vale vale vámonos vale hay que ir hacia la ballesta pasando de todo ya te sigo hola tío ¿estás bien? si te cures encima del caballo lo cures a él también me he enganchado tío estoy muerto me voy a matar al de la ballesta si no te lo ves estoy enganchado estoy enganchado oh muerto 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 ¿has muerto? ¿y dónde apareces ahora? no sé ahora te lo diré pues ¿dónde aparezco yo? pues en el último punto supongo que hemos acabado sí mira en la casa de la chica esa ¿no? ah vale pues vale voy vengo espérame he matado al de la ballesta ok ya no te voy a ver mucho problema ¿no? no ya vengo vale como lo bueno es que como tú estás vivo los enemigos no reviven tío siguen muertos los que hemos matado que bien puta madre ¿no? va va abajo ¿estás aquí? sí sí qué bueno qué bueno hablar con Malenia con Melina con Malenia no hablo ni que me maten hemos llegado ¿es aquí? sí necesitaremos esto para el cooperativo de verdad ¿qué necesitaremos dices? mejorar el equipo pero podemos hacer ¿vamos a intentarlo o qué? va venga entre los dos puede ser divertido entre los dos a dos manos ¿no? supongo este eh sí para poner el arma a dos manos es dejar apretada la Y y R1 hostia vale buah muy caue muy caue margit no le quitamos nada bueno bien he muerto ¿ya? sí qué bien y ahora yo te observo a ti hostia oh y mucho delay ¿qué le pasa a este hombre? hostia y que cambio estas son rapidísimas ¿eh? ya hostia puta no hemos hecho nada tío he muerto ya no pasa nada mira Biel antes de irnos me deja que nos vayamos a la mesa redonda ¿vale? así que le digo que sí ¿eh? sí mesa redonda vale santuario ¿no? vale 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 vamos a ir subiendo un poquito más al personaje y bueno lo que me ha dicho Biel es que hay sitios por ejemplo como estas zonas de aquí que se ve como un agujero que son como minas ¿no? o como cuevas entonces para poder mejorar el personaje es un buen sitio así que bueno vamos a probarlo visto que es también bien esto de aquí del mapa ah esto también hay como una especie de jefes en estas zonas ah pues podríamos mirarlos si son asequibles ¿no? sí lo marco también eso pues venga vamos donde tú quieras primero ahí delante ah tan cerca vale sí eso es la cueva venga pues vamos allá bueno hay que ver la manera de bajar aquí abajo porque no nos podemos tirar vale supongo que habrá que ir un poco por aquí el doble salto de este bicho que guay y aquí ya nos podemos tirar vale bien vamos a ver qué nos depara la cueva en las minas hay como una especie de cristales en las paredes esos son los minerales de mejora ah vale genial habrá que pillarlos ¿no? sí no hay nada no lo subas el ascensor no claro en este caso porque aquí no nos podemos teletransportar afuera ah amigo vale vamos ya veo a alguien estos son muy resistentes lo verás ya ya lo veo y cuenta ya ataque en salto con estos va bien mira si lo practicara un poquito vale R2 ¿ha escogido el mineral? ¿no? ¿dónde está? eso ¡holo! vale que lo están picando ellos sí mira voy a probar esto uy no tengo que practicar mucho cuidado cúrate si quitan vida por eso el ataque en salto es bueno porque los ha tonto muy bien bien ah claro es que a una mano no sé claro te saltas cosas ya ya estoy mirando aquí hay camino ah vale mira la piedra ah mira esa no la he visto uy sí que hay una ¿ya la tienes? o sea que hay un sí hay uno picando espérate ah vale vale vamos a ver prueba el LED 2 con salto ay pero tenía que marcar ¿no? sí joder vale con estos enemigos a una mano no les quitas nada póntelo a dos vale vale bien y yo le quito mucho más porque hago daño contundente bien que no corta mi arma uy perdón vale vale no deja nada este no bien no se ve nada aquí eh muy oscuro piedra de forja eso luego en el herrero para mejorar las armas no hay nada aquí no ya estamos en esta cueva ¿no? no 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 falta el camino desde delante espérate que me cure es que tengo poca vida también este lo vuelvo a subir vale 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 hostia perro ya voy yo si virlada han hecho una trampa tío que grande tío muy bien bien perdona ah vale porque la puedo poner a dos manos cuando llevo que si vale bien aquí nada debe ser por ahí debajo de la casa yo es que veo algo ahí debajo de la casa si si por aquí uy no a ver dentro por aquí abajo agachado por aquí bien ya tenemos unas cuantas eh si y en el ascensor he visto un saliente ah que creo que podemos avanzar por ahí que hay hay un sitio donde nos podemos tirar vale ahora ta 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 vale creo que es hacia allí hacia aquí si si este en el que estoy yo no era vale es en el otro lado lo veo desde aquí yo bajo y 20 si 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 estoy debajo de todo vale hacia aquí donde es aquí vale ahí como luz cuando tú me dices salto vale vale ahora vale muy buena es muy bien visto tío hay dos uno bueno es que tú les pegas unas toñas tío es que son débiles al tipo de daño del lo bueno porque el daño afilado no les quita nada piedra esquirrada también vale voy a otro por aquí aquí sí que hay algo piedra de forja aquí bien sí 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 los de los enemigos son únicos te has dejado un cristal qué mierda espera que viene uno dónde aquí 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 donde estoy gracias píralo píralo no no que yo no puedo depende de la partida solo cada uno tiene unos drops distintos lo pille pues yo no lo veo eso piedra de forja me ha dado piedra explosiva amalgamada y aquí hay una piedra has pillado sí vale en total necesitamos 12 para mejorar el arma tengo 13 de piedra de forja así pues tú ya lo tienes ya puedo mejorar el arma sí a tres niveles pero puedo quiero mejorar esta no claro claro eso te lo digo vale vale pero bueno ya tenemos ya salimos ahora aquí está el boss oh es porque aquí hay una piedra pues mira la pillaremos este boss lo podemos hacer ya no sí espero que sí dos manos eso sí ¿no? dos manos ah un troll gigante difícil o qué no no puedo entrar joder hay que darle a las piernas guau 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 hola hijo de puta ¿no? pero ¿qué? va a matar no me ha matar ay guau pero tío si me he curado no tengo curazado ¿no? muerto vale estoy aún no tengo estos ¿cuánto le queda de vida? no la ves bastante hostia si la ves vale padre la cabeza voy ¿ves tú? sí que tú le sacas mucha más vida está bien va eso puedo muero wow he muerto ¿no puedo curarme? creo que moviéndote no se puede ah no que no te has hecho del de curación es el otro ya no me has sido lo estoy un montón no te queda bueno tienes el vial azul guarda guarda ¡Suscríbete! A dos manos, ¿eh? ¡No! Es que me cuesta mucho aún que si tengo que aguantar el R1 con el Y para... es que no... No entra uno, no entra el otro. Vale, a ver. Si lo podemos hacer un poco mejor. Vale, dale tú en la cara. ¿Yo? Ah, vale. Vale, voy. No ha funcionado. Bueno, lo hemos zuneado bastante. Ah, vale. Otra vez. Cuidado. Vale, no pasa nada. Cúrate. Vale, vamos bien ahora, ¿eh? Cuidao, Biel. Cuidao, cuidao. Cúrate, cúrate. Sal, 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 voy yo. Vale, me ha matado. Casi. Vale. ¡Vamos! ¿Qué? Tipazo, Biel. ¿Qué nos ha dado este, de gracia? Ah, esto es para regresar, ¿no? Sí, ha dado almas y eso. Vale. A ese árbol son tus almas, cógelo. Hostia, es verdad. Claro, claro, es verdad que esto es diferente ahora, tío. Regresar, sí. Muy bien, ¿eh? Bueno. Oye, otro boss. Ha caído otro. Tanto bosses como minibosses, ¿eh? Contamos ahí, aquí contamos todo, ¿eh? Sí. Muy bien, Biel. Para ir al otro sitio que queríamos ir, nos teletransportamos a la cabaña. ¿Qué era...? Aquí, ¿no? Este, sí. Este, ¿verdad? Sí. Podemos ahora hacer mejora, ¿no?, de personaje. Sí, de armas también, es verdad. Pues venga. Bueno, pero armas, ya te digo que yo... No, claro, no. Necesitamos una. Quiero mejorarla. Voy a usar esa de fuerza, entonces la mejoraré, que la veo bastante chula, ¿sabes? Sí. Pero hemos dicho que me faltaba subir fuerza, ¿no? A 18. Es que es el problema, tío. Vigor, necesito, es que es muy poco. Sí, súbele. Voy a subirle dos esta vez aquí. Vale. Vale. ¿Ves el marcador? La velocidad, ¿no? Eh, hacia allí. Ah, sí, sí. Ok. Pero hay que ir como por fuera del camino, por aquí. Pasa de los nuevos. ¿Por aquí? Eh, no, por el otro lado. Vale, ya te veo. Vale, ya te veo. Pero ¿por qué matas cabras, pobres? Ah, bueno, te dan. Algo te dan. Eso fino de bestia. Pero, ¿qué es esto? Ah, sí, esto es muy duro. ¿Vamos a por el bus o qué? Sí, está aquí. Venga, pues vamos. A dos manos. Sí. ¿Qué hay que hacer aquí? Eh, me examinar. Votos necesidades. Sí, necesitamos que los dos queramos ir. Vale, y... ¿Y ahora qué? Detrás tuyo. Ahí. Cuando vayamos ahí aparece el jefe. Bueno. Hola, este es fuerte. Bien, pero ¿por qué me haces bien de aquí ahora? Bueno, no sé si le quitamos vida. Uy. Vamos a quitar mucho. Y te hay que venir más atrás. Ah, no, no. Le quitamos, le quitamos, eh. Se puede, se puede. Sí. Sí, sí. Mientras yo le distraigo, que me mira a mí. Uh. Cuidado que quita. Pega toñas, eh, la verdad. Ahora, ¿no? Vale, levanta piedras. Es un hombre al que le hemos quitado, eh. Uh. Buena, Biel. Madre mía, no le quitamos. Claro, pero podemos hacerlo, eh. Joder, Biel, cosas peores hemos hecho tú y yo, eh. Mientras tú, lo que estáis aquí, ahora voy yo. Voy. Voy, 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 voy. Oh, se ha levantado, tío. Vale, cúrate, cúrate. Está curado. Ah, sí, ahora vuela. Uh. ¿Qué dices, loco? Ah, porque está, ¿no? Eh, sí. Tiene solo ese ataque volando. Vale, ya no me quedan estos sonidos. Vuelvo a hacer. Bien. Otra vez. Lo siento. No, no. Pero se ha arriesgado mucho, tío. No pasa que solo no podré, pero bueno. No creo que pueda. Vale. Pues ya seamos como es y se puede hacer. Sí, eh. Buah. Cabrón de miedo. Me habíamos ido a bastante vida, eh. Va a ser un boss fuerte. Sí. Yo creo que aún no tenemos nivel, pero bueno. Creo, eh. Pero podemos probarlo una vez más, si quieres. Vale. Me ha matado. ¿Qué dices bien, tío? No me jodas. Es que me ha dado dos golpes y he muerto. A mí también, eh. No estamos preparados. No, no. Pasamos de él de momento. Es decir, entre los dos le quitamos vida, pero... Pero es que tenemos muy poca... Con dos toques nos destroza. Aún no estamos, aún no estamos. Vale. Pues... ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos por aquí en un momento o qué? Sí. ¿Sí? Pues venga. Lo dejamos por aquí. Eh... Seguiremos, seguiremos. Buscando nuevos enemigos, nuevas aventuras. Hemos de mejorar el personaje. Eso está claro y bien. Eh... Y nada. Nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Nos vemos, das mismas.